Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós, ¿quién me desarma? La te de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desempara A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós, por no sentir tu adiós, que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Te ronudo maltratan Te ronudo maltratan Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma La fe de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi ves el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con el karma Y no hay pedirle que me dejará Olvidar su cara que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita adiós porque me desemparas A veces miento A veces miento A veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que no es así Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Yo por el contrario casi vendo el alma Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quiso hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grita adiós porque me desempara A veces miento A veces miento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Pero aún no me matas Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Tú te tapaste mi nombre Con otro nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Pa' no sentir tu adiós que me desarma Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada A veces miento A veces siento que te doy Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada Y sé que me nota en la mirada Y sé que se me nota en la mirada L因為 voy a subir Así que se me nota en la mirada Yo por el contrario Todas listas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.